Que suelde la baila, que suelde la baila con musical Cantela, Cantela, Cantela Winnie, Winnie ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Me aposté todo a tus besos y así todo lo perdí No me pidas perdón, que ni tú te lo crees Estas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón ¿Para qué seguir con cuentos con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol Mentirosa, soy chorera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Escucha mi cumbia Para qué decir más Si todo terminó Todo lo que sube baja Todo lo que viene va No me pidas perdón Que ni tú te lo crees Vete por donde llegaste Y ojalá te vaya bien Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón ¿Para qué seguir con cuentos con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Y otra vez, y otra vez Los metales De la camina Ya mamá Oye, va a ser Mestra mar Se suda pero Se goza Mentirosa No hay solvera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa Mentirosa Empustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Este cuento se acabó Candelízate